seguimos en go play disfrutando ya casi casi del mango aquí está miren el mangote cuánto hizo de comida ahí está la semilla miren la semillita que delgadita tenemos mango esa semillita así como la ven tiene carne para Juan ay hombre aquel día traía un mango ¿dónde lo traía? blanquita traía la semilla es que el si lo disfruta ustedes nunca han dejado una semillita que le chupan cuando son los últimos cuando son los primeros no hombre y uno el rescoldito de la digamos chilito y sal hasta lo repasa uno y va de dale dale igual que nene que ves que estamos grabando que hasta los botecitos de Samuel le voy a agarrar él se vio grabando y lo vi a deslizando ahí le traía la mano y el rey el nene ese va de dándole escuto para esto volaba así salía la Karen con un famoso tajín ah sí tajín es buena cosa pero no mucho me gustaba a mí no me gustó a la madre no le llegó a mí no me llegó a René sí a mí me llegó que Terrene como es de otra raza yo traje a mí me regaló un poquito y traje ahí tenia a la gente así le gustó también porque pedía cuando cocotes o algo así que le chierguen chile traje limón al guaste creo yo que traje y chile pero tiene un sabor como que es para comida ajá por eso no me llegó a mí tiene como si tuviera hojas secas como la el jengibre el flor de jamaica ajá y esto es para hacer pollo a la plancha pollo a la plancha pollo a la plancha es para comida baboyán para hacer pollo a la plancha ajá no me hicieron pollo a la plancha que ya voy a agarrar un castillo una lengüita no más cabal ahí está esta es la semilla un castillo salió bastante carne sí vaya holga hoy si este preparate aquí vos holga echándole al baño chilita la tenés jalisco necesitas no el nene creo que tengo yo jalisco mira trago tengo yo cindy ajá este tiene jalisco este como se llama esta otra cosa limón no limón no si lo voy a decir está salado ácido es la cosa si ha sido salado y me dije papi y yo le digo mamá no yo a mi mami le cantaba esto dale pues llega dale le cantaba esta canción estoy enamorada de cuatro baby pero con mi torno de mamá y mi mami algo más bonita no puedes cantar vos me decís chau 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 ¿qué te decías? jajaja hasta voltea a ver y ahorita le daba como que decía ahí viene mi mami jajaja no a mí me da risa y cuando me acuerdo me da risa cuando íbamos una vez para el de la zoila echale mamá ah no revolvelo primero íbamos para el de la zoila y por ahí arriba estaba una vaca y cuando y la hora que iba pasando una chiva se levantó y dijo mami le digo no sabroseras no es tu mami jajaja jajaja a ver a tener una ayuda creo que para dejar una ayuda íbamos para el de la zoila que fue que llevábamos mails víveres hasta una cama llevábamos ahí invitando a todos los amigos suscriptores que se unan a este a las donaciones ahí a la ayuda a la campaña para las familias donas ajá para las familias necesitadas que están afectadas por la lluvia por la lluvia de amanda que hubo hace poquito yo un día puse de estado usted y yo nos decían hola muchachos que decían buenos días a todas las personas dijo menos a esas que llaman amanda porque así se llaman la tormenta yo lo vi y así se llama quien estaba diciendo que para mañana viene otro temporal no friegue parece que sí dicen que hubo una manda y uno que fue varón de nombre pero dicen que la manda viene a ser más desastre porque pienso la manda es la que vino no hay la verdad pues aquí en el salvador afectó bastante lo que es en el pueblo ahí hubieron varias personas que perdieron la vida pues algunos quedaron azoterrados o como dicen aterrados ahí porque las viviendas se les 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 quedaron hundidas pues ayer vi de un carrito yo ahí en Cama sucia aquí nomás toda la la chastilla la naricita adelante del carro adelante el motor ya que yo tenga tantas ganas pero lo voy a probar mucho todo todo este apachurrado así que esos son de los que los arroyó la acorrentada pero quedaron buenas todavía arrollados ya le echaron chiles ahí ya le echaron está hecho parche los dedos como en los pueblos afecta más porque cuando los tragantes se llenan de agua y como allí todo es pavimentado la tierra no consume agua y esa agua baja rápido miren amigos suscriptores aquí les hacemos la gente la gente vende mangos amor vente el manguito que mi amor me peleen solo sale venga papita ay rellenos cuando va a carasos si nos va a mandar a trenar al mercado no ahí no le digo yo porque no me gusta mandarlo al mercado es que bueno cuando vamos nosotros solos ahí para despasar yo quiero comprar con mi papi de aquí comemos todo si si como aquí todo pero este quiero vernos buscamos un plato para guardarle a usted mariana ahí me dejan cuando termine el video yo voy a hacerle barra ahorita denle ustedes disfruten aunque yo aquí este con una bolsita más chiles está bueno está bueno porque como ahorita no hemos almorzado si nos va a hacer daño el chile a él le gusta el chile este iba más con mi papi y como está chiquita nomás que tenía unos 5 años o algo así entonces y jalan a mi papi venga mi amor le dice venga compre aquí le tenemos la talla para la niña le dice venga también para usted y una mujer está una aquí y estaba otra aquí y me jala una para adentro a mi asustada y jala otra para adentro a mi papi y yo me quedé así asustada que mi papi lo veía que mal que me dio y me le decía a mi no a mi no me gusta le decía yo pero yo por qué a mi una vez en cara suya pero asustada conmigo puesto más que solo ropa y aquí algo oscuro yo iba a pasar tranquilo cuando me jalo una muchacha que rico le dice ven ven pero me vas cuando rame mi amor que buscaba que va a querer que va a llevar no yo lo que hice es que me zafé rapidito le dio miedo no yo una vez no ahí en cara sucia este solo me suelta el adelantito otra estaba otra de un solo lo pesca yo una vez que fui a cara sucia iba con un chorro y una camisa que le miraba el ombligo uno por cierto ya no me la volví a poner y un maestro con un corvo me dice ay mi amor mamacita no sé cómo me dijo y por qué andas enseñando el ombligo y con el gran corvo yo cuando lo volteé a ver salgo no me volvía me dio miedo porque como que le vi de algo talle de maloso ajá no díjense que pero yo me he contado que a Rene le gusta comprar ajos ah sí es que como la mamacita que anda vendiendo ajos pues no 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 relaja se relaja vamos a comer nosotros si yo siento que el chile le da el toque solo aquí solo aquí de aquí ahí déjalo ya aquí para allá el de ellas si porque no te los hace daño el chile en esa cara sucia se divierte uno aunque no ande el pisto a mi me gusta en veces cuando voy solo por andar yo solo me ande viendo como con los sapos viendo toda la ropa y que bonita y nos andando pero yo hasta hoy le estoy sintiendo algo de gracia pues ir a cara tuya sí ay acuerda de eso di una imagen donde le hice ya le encantaba trabaja como 3 años ahí sí ya le conté ¿de cuál vos? el novio le dice a la bicha que la quiere tratar como que si es chichita ya no le has contado le dice al novio mi amor le dice me dejas tratarte como como una perita a la bicha ok bebé chucha va a echarle para dentro la bicha le dice eres un animal le dice pero la bicha pensó que le iba a decir cosas bonitas ma ahhh chicha hay niños chucha vean que anorexico ¿eh? tóxico que tóxico usted es tóxica maniela por rato oiga ¿y qué es tóxico? ¿qué significa la palabra tóxico? celoso que por cualquier cosita andas ahí de cortito a tu novio ahhh René si lo ando cortito le amarro un lazo y lo trato que esté cortito para andar la pichita mía como se le ve en veces si es que le ve bonita más aguerrita y hasta chichita gracias y el pobre je de mía dijo hoy no me voy a peinar me voy a poner la pichita adivina ustedes ¿quién me la regalo? ¿alguien me la regalo? ¿verdad? ¿alguien? no ¿verdad? no ¿sandra? ¿por qué? no ¿túo qué? ¿túo qué? ¿túo qué? yo quiero ir a un rancho para que le haga uno y vas allí un rancho de inahilado ahí estuvo ¿se acuerdan al rancho que fuimos donde vi una piscina pequeña? estos zapatillos son recuerdos del payaso yo tengo que y me los pago porque los estoy conservando o sea que cuando los venga a comer van a estar bien conservaditos bien los tiene como disecados no me fíjese que esto es la competencia allá en la barra le di duro duro se me despegaron de delante los mandé a pegar porque para mí son una reliquia bueno con estas palabras vamos a ir despediendo este video y les vamos a invitar a los amigos suscriptores si quieren un poquito ahí hay ahí hay para ellos y los vamos a ver hasta el próximo hasta el próximo ¡Gracias!